Dios es noticia, informa. El pasado 18 de marzo en la Arquidiocesis de Puebla celebramos al Señor de las Maravillas, imagen que se encuentra ubicada en el Templo de Santa Mónica y que es custodiada por las religiosas Agustinas Recoletas desde el siglo XVII. Desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche, el templo permaneció abierto únicamente para visitar la imagen de Jesús de las Maravillas, las celebraciones de la Santa Misa, donde los fieles pudieron participar de manera presencial, se realizaron en el Templo de San Juan de Dios. Y con las medidas que nos han dicho son necesarias, gracias a Dios en las Eucaristías que hemos tenido, un buen número de hermanos se han acercado a celebrar la fe. El Padre Ángel Sánchez Velasco, rector del Templo de Santa Mónica, nos compartió que en el año hay dos fiestas para honrar al Señor de las Maravillas, el tercer viernes de cuaresma y el primero de julio. Fechas en que también cambian la vestidura que porta la imagen y que siempre es donado como ofrenda en gratitud por los milagros recibidos. No estamos celebrando una fecha, pero lo que realmente estamos celebrando es una relación. Nos llevamos con Cristo Jesús, le amamos y procuramos seguirlo. Lo hemos aceptado en nuestra vida. Le reconocemos Señor y Dios nuestro. Cabe señalar que en torno a esta celebración, durante la semana se siguen recibiendo a decenas de visitantes provenientes de diferentes lugares, no solo de Puebla, sino de diferentes estados. Hoy que hemos llegado a esta casa, hoy que compartimos esta alegría con muchos hermanos, en Puebla, más allá de Puebla y México, en algunos lugares más del mundo, qué hermoso es vivir la fe de la iglesia, qué hermoso es reconocer que el amor de Dios ha ganado hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación.